Hola a todos y bienvenidos a este canal, les vengo a traer una pagina que se llama crashmini.du, esta es una pagina igual como turbo mini pero un poco de diferente que aqui, tiene un poco mas de balance del sitio y este es lo pagado que le han pagado a las personas, aqui solamente ingresan a su cuenta Payeer y entraran a su pagina, aqui es balance, codificación, de cargas sobre la pagina, el chat, el día de la identidad, referencia y el aquí que seria los pagos de posición y concursión, volvemos a balance, el balance aqui les va a mostrar cuanto es su saldo y lo que pueden ganar durante el día por 180 días dependiendo de cuanto cuesta la de carga, que todo esto vale un grupo, asi que es una pagina que paga y vamos a hacer un retido, aqui todo método de pago ya esta todo puesto en mi cartera tambien y la cantidad de pago se da de 1.36, pagamos y se ha hecho mi pago que ha sido un guluglo, mínima cantidad de un guluglo y aqui me dice que el pago estará disponible desde el día de pasado mañana, bueno esta pagina es rusa asi que aqui, el 13 cuando mio es 12 de la noche, llevas un minuto para que sea a las 13 del 06, asi que la pagina piensa que estamos dia 13 porque te ha adelantado y el 14 seria un dia que puedes tu retirar, osea aqui si yo quiero retirar de nuevo tengo que esperar un dia para que yo eso, y ese seria todo de esta pagina, hay que aprovechar bien, sacar el jugo de esta pagina, voy a descargar saldo aqui, para sacar lo mas posible de dublo, aunque hagas mas de carga, vas a poder retirar mucho mas, y este es todo lo que han pagado, y cuando este balance se baje lo suficiente, y aqui hay que hagas mas pagado, y aqui no quiero descargar, el pago se va a demorar demasiado, pero aqui podemos preguntar, preguntas frecuentes y contactos a la pagina, preguntas frecuentes, lo traducimos, como funciona, cual es el proyecto del dia del mes, cual es el monto minimo de pago que es un guluglo, cual es la cantidad minima de deponer, de 1 a 200 mil, 20 mil, 20 mil digo, como son los pagos, cuanto tiempo funciona el proyecto, aqui lo dice, el proyecto funciona hasta que las reservas hayan agotado sus recursos, este seria las reservas, aqui, que si esto llega cero, todas las personas quienes, que han este, tienen en su balance, rubros, ya no van a poder retirar ya, despues esta el historial, que no hay un historial de proyecto, porque no se puede dellenar el saldo, aqui estan las, puede haber muchas de las zonas, es necesario especificar la moderacion del sitio, de la iniciadora, o mayoria a veces, se lo necesita de iniciar la pagina, o sitio, nuevamente, y usar otro navegador, y si les pasa esto, ponganse en contacto con, el administrador, que tiene uno aqui, para que les pregunte, ustedes a él, seguramente hablará de uso, pero bueno, no traducen, y eso seria todo de esta pagina, de Crash Mini, debajo de la descripcion, les voy a dejar el link, para que ustedes puedan entrar, asi que, eso seria todo por esta pagina, y nos vemos a la proxima.